Nosotros ahora lo que vamos a anotar es más información, más información de la ciudad de Parana, está Joana. Está Joana Pelsen en la calle, adelante Joana. Ah, sí. Chicas, así ya retomamos el contacto. Atención, no sé si ustedes ya hicieron los planes para este fin de semana, recordemos que el sábado, el fin de julio, Día del Amigo, y obviamente que siempre está la idea de comer algo rico y por eso que nosotros nos venimos a Meuche, van a ser las opciones que tienen para este sábado. Marcela, muchas gracias por recibirnos. Bueno, a ver, ¿qué tienen preparado para este día? Bueno, ¿cómo les va? Buen día para todos. En este caso, lo que nosotros pensábamos, un poco en la choripañada, ¿viste? Porque vamos a bajar un 10% el precio de los chorizos para que toda la juventud, sobre todo, que se juntan, que les encanta. Bueno, o sea que este fin de semana, el precio del chorizo tiene un 10% de descuento. Y por otro lado, también ofrecerle a la gente que por ahí se junta y son varios y no quieren cocinar. Bueno, siempre está la opción de la pata, de los perniles, las tablas de fiambre. Y si no, como siempre, para el que quiere el excelente asado con la mejor carne de Paraná, acá en el autoservicio, obviamente. Me gustó mucho, chicas, la idea de una choripañada, ¿viste? Porque es como que ponés los chorizos en la parrilla y un poco te olvidás y podés estar charlando y todo eso. ¿Cuánto va a costar entonces el kilo? El kilo de chorizo por este fin de semana va a salir 4.850. Es un preciazo porque teniendo en cuenta que es el mejor chorizo de Paraná, realmente... Bueno, histórico. Exactamente, sí, sí. Si Dios quiere, en el 26 cumplimos 100 años como empresa familiar. Así que realmente ahí vamos a hacer un festejo más que importante seguramente. Sí, Susana, te escucho. No, pregúntale a Marcela si el chorizo lo hacen mitad cerdo, mitad carne de vacuna o cómo lo hacen, digo, ¿no? Porque esa es la diferencia después en el sabor para saber qué estamos comiendo, ¿no? Me preguntan Susana de Estudios si el chorizo lo hacen mitad carne de cerdo, mitad vacuna o cómo es la composición. Sí, nosotros hacemos la mitad de carne de cerdo y la mitad de carne vacuna. Por eso es un chorizo y aparte tiene carne seleccionada. Y el otro detalle que hace la diferencia es el tipo de tripa que se usa para embutir. Nosotros usamos una tripa que se llama tripa chinesca que es muy finita, muy delicada. Entonces cuando uno lo pone en la parrilla, se cocina y no siente, como en otros casos, viste que por ahí vos decís, te cuesta morderlo. No, en este caso es muy delicada, muy finita. Por eso también a veces el costo es un poco más alto porque esa tripa es mucho más delicada incluso para trabajarla. Premium, premium, claro que sí. Hablamos de pata y hablemos de precios. Ahí me mataste porque la verdad que, ¿cómo se llama? El tema de las paletas de cerdo y los perniles. Yo en este momento preciso no lo tengo. Pero sí es muy barato porque para 20 personas aproximadamente ronda entre 2.000 y 2.400 pesos que no comes ni una pizza hoy por hoy. Estás comiendo carne de cerdo, también premium, con el pancito, con la salsita y no tenés que hacer nada. Eso me encanta, tener resuelta la cena. La verdad que a mí me encanta. Tipo, compras, tenés todo listo y después ni siquiera tenés que lavar platos, ¿o no, Susana? Nada, nada. A nosotros que no nos gusta lavar los platos. No, no nos gusta. Tampoco cocinar, así que... Es muy buena, totalmente. Dos pájaras de un tiro, claro. Bueno, hacemos reservas como es. Bueno, Marcela, dirección. Claro. Sí, para hacer reservas, dirección, teléfono. Sí, la dirección, nosotros estamos en Avenida Ramírez, 2049, cerquita de la terminal, al lado de la ex DGI. Y el teléfono es 431-2263 o 431-9094. Lo que quería agregarle es que por ahí también hay mucha gente que le gusta comer asado al horno. Eso nos encargan y eso se hace, se lo llevamos, después lo calientan en un envase para microondas, está bárbaro. Picado. ¿Hasta cuándo se pueden hacer los pedidos? No, nosotros estamos tomando los pedidos hasta el viernes a la tarde. El sábado, bueno, ahí sí ya se complica, pero los pedidos de carne, los pedidos de chorizo, eso tenemos siempre. Lo que más nos complica y para que la gente no espere es todo lo que es preparado, obviamente. Hacela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz día para todos. Pero muchas gracias. La palabra de Marcela, entonces, de Meucci, aquí ya saben qué hacer. Entonces, para este sábado pueden hacer su pedido acá y se olvidan de cocinar y grabar los platos y obviamente la pasan bien con amigos. Y además gastan mucho menos que salir a comer, ¿no? Porque la verdad que los precios que nos estaba hablando... Tal cual. Fantástico. Es una muy buena opción a tener en cuenta. Tal cual, no existe. Mándale un beso enorme de nuestra parte a toda la familia Cian. ¿Sí? Adiós. Chau, chau. Bueno. Gracias.